Enuma Elis Poema Babilónico de la Creación Tablilla 1 Cuando en lo alto el cielo aún no había sido nombrado, y, abajo, la tierra firme no había sido mencionada con un nombre, sólo Sapsú, su progenitor, y la madre Tiamat, la generatriz de todos, mezclaban juntos sus aguas, aún no se habían aglomerado los juncares, ni las cañas habían sido vistas, Cuando los dioses aún no habían aparecido, ni habían sido llamados con un nombre, ni fijado ningún destino, los dioses fueron procreados dentro de ellos, Lankmu y Lakamu aparecieron y fueron llamados con un nombre, antes de que se hicieran grandes y fuertes, fueron producidos Ansar y Kisar, superiores a aquellos, Tras prolongar su días, multiplicados sus años, Anu fue su hijo, igual a sus padres, como Ansar había hecho semejante a él a Anu, su primogénito, Anu procreó, igualmente, a su imagen a Nudimut, Nudimut para sus padres fue el futuro dueño, De vasta inteligencia, sabio, y de poderosa fuerza, mucho más fuere que Ansar, el procreador de su padre, sin tener rival entre los dioses, sus hermanos, estos dioses hermanos se concertaron entre sí, y molestaban a Tiamat cuando se revolvían, Pues perturbaban el interior de Tiamat, con su jolgorio molestaron en lo alto de los cielos, Apsu no podía disminuir su clamor y Tiamat permanecía impasible ante ellos, sus acciones le eran aborrecibles, su conducta no era buena, pero ella los perdonaba, Entonces Apsu, el procreador de los grandes dioses, llamó a Mumu, su mensajero, y le dijo, Oh Mumu, mi mensajero, que alegras mi corazón, ven y presentémonos a Tiamat, Se fueron y, sentados en presencia de Tiamat, discurrieron y discutieron sobre los dioses, sus primogénitos, Apsu, abriendo su boca, levantó la voz y dijo a Tiamat, Su conducta me es desagradable, de día no tengo reposo y de noche no puedo dormir, voy a reducir a la nada, voy a abolir su actividad, para que se restablezca el silencio y podamos dormir, Cuando Tiamat oyó estas palabras, se puso furiosa y vociferó contra su esposo, y montando en cólera le recriminó agriamente, porque le había insinuado el mal en su espíritu, ¿Por qué vamos a destruir todo lo que hemos hecho? ¿Su conducta es muy desagradable? Tengamos paciencia, seamos benevolentes. Entonces respondió Mumu para aconsejar a Apsu, y el parecer de su Mumu fue el de un consejero sin benevolencia, Apsu, procura destruir, padre mío, el proceder revoltoso, para que pueda reposar de día y dormir de noche, Apsu, al oír esto, se alegró y su rostro se puso radiante. Después rodeó con su brazo el cuello de Mumu, quien se sentó sobre sus rodillas, y le besó, y todo lo que habían planeado en su reunión se repitió a los dioses, sus primogénitos, Cuando los dioses oyeron esto, se pusieron nerviosos, guardaron silencio y permanecieron mudos, pero el más inteligente, el sabio, el capaz, ea, que conoce todas las cosas, concibió un plan, planeó y agenció un proyecto de conjuntos contra él, hábilmente, Apsu, ajustó en su contra su encantamiento más sobresaliente, se lo recitó y con un filtro le provocó el reposo, el sueño le invadió y quedó profundamente dormido, Cuando hubo dormido a Apsu, invadido por el sueño, y Mumu, el consejero, estuvo demasiado aturdido como para ejercer la vigilancia, soltó una banda, le quitó su corona, le despojó de su divino resplandor y se lo revistió a sí mismo. Después de encadenar a Apsu, le dio muerte, a Mumu lo encerró, atracándole la puerta, luego estableció su morada sobre Apsu, y se apoderó de Mumu, sujetándole con una soga. Después de que había inmovilizado y abatido a sus enemigos, que, sobre sus rivales, Ea hubo asegurado su triunfo, descansó en la más profunda paz en su cámara, la llamó a Apsu y en ella marcó las salas de ceremonia. En este mismo lugar estableció su cámara nupcial, en donde Ea con Danquina, su esposa, residieron con majestad, en el santuario de los destinos, en esta capilla de las suertes, fue procreado el más inteligente, el sabio de los dioses, el Señor, en el corazón de la Apsu nación Marduk, en el corazón del santo Apsu nación Marduk. El que lo engendró fue Ea, su padre, la que le dio a luz fue Danquina, su madre, mamó únicamente pechos divinos, la nodriza que lo crió le llenó de una vitalidad formidable. Su naturaleza era desbordante, su mirada fulgurente, su porte era señorial, vigoroso desde siempre. Cuando lo vio Anu, el progenitor de su padre, exultó y se mostró complaciente, llenándose su corazón de alegría. Él lo detalló, su divinidad es muy otra, es grandemente sublime, está por encima de ellos con mucho. Sus formas son perfectas, admirables, imposibles de imaginar, insoportables de mirar, cuatro son sus ojos y cuatro sus orejas. Cuando mueve sus labios, un fuego flamea, cuatro orejas le han crecido y sus ojos, en igual número, escudriñan el universo. Es el más alto de los dioses, supremo por su estatura, sus miembros son grandiosos, es supremo por naturaleza. Mi hijo es un Utu, mi hijo es un Utu, mi hijo es un Sol, el Sol de los dioses. Está revestido con la aureola de diez dioses, sublimemente coronado, y cincuenta terroríficos relámpagos se acumulan sobre él. Anu produjo y engendró entonces los cuatro vientos que ofreció a Marduk, para que mi hijo se divierta. Y creó la polvareda que hizo arrastrar por la tempestad, y habiendo provocado la marejada, perturbó a Tiamat. Así perturbada, Tiamat se agitaba día y noche y sus dioses, sin tregua, soportaban los golpes del viento. Habiendo maquinado el mal en su espíritu, estos mismos dijeron a Tiamat, su madre, cuando se mató a Apsu, tu esposo, tú no le ayudaste, sino que te quedaste callada, y ahora, después de haber producido Anu los cuatro vientos terribles, tu interior está grandemente perturbado y no podemos descansar. Apsu, tu esposo, no está en ti, ni Mumu, que fue encadenado, te has quedado sola, ¿no eres nuestra madre? Yete agitada, con gran turbación, y a nosotros, que no descansamos, ¿acaso, no nos amas? Sobre nuestros lechos, nuestros ojos se han secado, quítanos este yugo sin tregua para que podamos dormir, lánzate al combate contra ellos, vengate, redúcelos a la nada y conviértelos en fantasmas. Cuando Tiamat los oyó, estas palabras le agradaron, puesto que lo habéis decidido juntos, fabricaremos tempestades. Además, habiendo venido allí, a su interior, otros dioses que habían concebido también el mal contra los dioses, sus creadores, apiñados en círculo ante Tiamat, furiosos, cabilando sin cesar noche y día, partidarios del combate, pataleando y rabiosos, tuvieron un consejo para maquinar la guerra. La madre Kubur, que había formado todas las cosas, acumuló armas irresistibles, dando a luz a dragones gigantes, de dientes agudos, con mandíbulas despiadadas, llenó sus cuerpos de veneno en lugar de sangre, revistió de terror a los temibles leviatanes, los coronó con aureolas, haciéndoles semejantes a los dioses, quien los contempla cae aniquilado de espanto, una vez lanzados no retroceden jamás. Ella hizo surgir, además, hidras, dragones formidables y monstruos marinos, leones colosales, perros furiosos, hombres escorpiones, monstruos agresivos, hombres peces y bisontes gigantescos, blandiendo todos armas despiadadas y sin temer al combate, sus poderes eran desmesurados y ellos irresistibles. En total, a estos once conjuntos de monstruos es así como los hizo. De entre los dioses, sus primogénitos, que habían tenido consejo de ella, exaltó a Kingu, confiriéndole entre ellos el más alto rango, ir el primero delante del ejército, dirigir el consejo de guerra, reclutar la tropa para el alistamiento, conducir la batalla, la autoridad sobre los combatientes. Ella confió todo esto en sus manos y lo instaló en el sitio de honor. Yo he pronunciado en favor tuyo el conjuro, exaltándote en la asamblea de los dioses, y te he dado todo poder para dirigir a todos los dioses. Sé el más grande, sé mi esposo único, que se exalte tu nombre por encima de todos los Anunnaku, punto y ella le dio la tablilla de los destinos, que sujetó a su pecho, que tu orden sea irrevocable, que tu palabra se realice. Tras ser así exaltado Kingu y adquirida la dignidad de la supremacía, ella decretó a los dioses, sus hijos, este destino, abriendo solamente la boca, apagad el fuego, que vuestro veneno concentrado neutralice la fuerza superior. Tablilla 2 Cuando Tiamat tuvo terminado su obra, reunió sus tropas para la batalla contra los dioses, sus retoños. En lo sucesivo, Tiamat se mostró más ruin que Apsu, se anunció a Ea que ella se equipaba para el combate. En cuanto Ea oyó esta noticia, al principio, inmóvil, sobrecogido, cuando, permaneció en silencio, pero después de larga meditación se calmó su cólera, y hacia Ansar, su abuelo, se dirigió. Cuando llegó ante Ansar, padre de su progenitor, todo lo que Tiamat había tramado se lo repitió, «Padre mío, Tiamat, la que nos engendró, nos odia, ha tenido consejo y está terriblemente furiosa, y sus dioses, todos, la rodean, aun aquellos que has creado se han ido con ella, apiñados en círculo ante Tiamat, furiosos, conspirando sin cesar noche y día, se preparan para el combate, pataleando y rabiosos, han tenido un consejo para maquinar la guerra. La madre Kubur que había formado todas las cosas, ha acumulado armas irresistibles, ha dado a luz dragones gigantes, de dientes agudos, con mandíbulas despiadadas, ha llenado sus cuerpos de veneno en lugar de sangre, ha revestido de terror a los terribles leviatanes, los ha coronado con unas aureolas, haciéndoles semejantes a los dioses, quien los contempla, ha dicho ella, cae aniquilado de espanto, y una vez lanzados no retroceden jamás, ella ha hecho surgir además hidras, dragones formidables y monstruos marinos, leones colosales, perros furiosos, hombres escorpiones, monstruos agresivos, hombres peces y bisontes gigantescos, blandiendo todos armas despiadadas y sin temer al combate, sus poderes son desmesurados y ellos irresistibles, en total, once conjuntos de monstruos es así como los ha hecho, de entre los dioses, sus primogénitos, que habían tenido consejo con ella, exaltó a Kingu, confiriéndole entre ellos el más alto rango, ir el primero delante del ejército, dirigir el consejo de guerra, reclutar la tropa para el alistamiento, conducir la batalla, la autoridad sobre los combatientes, ella confió todo esto en sus manos y los instaló en el sitio de honor, diciendo, yo he pronunciado en favor tuyo el conjuro, exaltándote en la asamblea de los dioses, y te he dado todo poder para dirigir a todos los dioses, sé el más grande, sé mi esposo único, que se exalte tu nombre por encima de todos los Anunnaku, y ella le dio la tablilla de los destinos, que sujetó a su pecho, diciéndole, que tu orden sea irrevocable, que tu palabra se realice, tras ser así exaltado Kingu y adquirida la dignidad de la supremacía, ella decretó a los dioses, sus hijos, este destino, abriendo solamente la boca, apagad el fuego, que vuestro veneno concentrado neutralice la fuerza superior. Cuando Ansar hubo escuchado este turbador asunto, se golpeó su pierna y se mordió los labios, su corazón se puso triste y su espíritu quedó inquieto, pero, a la vista de Ea, su retoño, sus recriminaciones se disiparon, tú mismo, le dijo, sé el adversario en el combate, aguanta el choque de la acción que ella dirigirá contra ti, tú has encadenado a Munmu y diste muerte a Apsu, donde encontrar mejor antagonista de la furiosa Tiamat, no eres el oráculo de la sabiduría, el consejero de los dioses, Nudimut, entonces se abrió su boca, oh, espíritu profundo, que detienes el destino, que sólo tú tienes el poder de producir y aniquilar. Ansar, espíritu profundo, que detienes el destino, que sólo tú tienes el poder de producir y aniquilar, la orden que me has dado. Sobre el campo, tan pronto como yo he hecho, yo mismo, Apsu, ahora, he suprimido al rebelde, exterminado, aniquilado. Cuando Ansar hubo escuchado el discurso, lo recibió con agrado, estando de acuerdo, dijo a Ea tu espíritu con alborozo, la conducta improcedente de Tiamat debe ser castigada. Entabla, pues, el combate contra Tiamat, Ea se marchó, entonces, intentando descubrir los planes de Tiamat, pero desanduvo su camino y no pudo ser, por lo tanto, el vengador de los dioses. Entonces, habiendo ido a encontrar a Ansar, le dirigió su palabra. «Ha llevado sobre mí, de Kingu, su esposo. Temí mucho el combate, ¿quién, pues, se adelantará contra ella y la reducirá al silencio? He aquí porque yo he desandado el camino. Queda, sin embargo, Anu, envíalo en mi lugar». Ansar, dirigió estas palabras a Anu, su hijo, Anu, he aquí el arma sobrenatural de los héroes, cuyo poder es prodigioso, irresistible su ataque. Vete, pues, y ponte de pie ante Tiamat, para que se apacigüe su alma y su corazón se dilate. Mas, si no escucha tus palabras, conjúrala con un encantamiento para que pueda calmarse. Cuando oyó el mandato de su padre Ansar, se fue derecho hacia ella, dirigió sus pasos hacia ella, pero, cuando hubo averiguado los planes de Tiamat, tuvo miedo y se volvió atrás, habiendo ido a encontrar a Ansar, su padre y procreador. Y le dirigió estas palabras. «La ha puesto sobre mí, ella tiene su mano y la ha puesto sobre mí». Ansar, sin habla, miraba al suelo, y moviendo su cabeza dirigió señales a Ea. Los Hijigú, todos, se reunieron con los Anunnaku, al completo, sus labios estaban cerrados, permanecían en silencio. Ningún dios quería ir, ni salir, para hacer frente a Tiamat, Ansar, el padre de los grandes dioses. Entonces al benévolo, al protector universal, al príncipe todopoderoso, al vengador de sus padres, a Marduk, el campeón, impaciente por combatir, Ea, habiéndole llamado a su lugar de retiro, le explicó el plan imaginado en su corazón. «Marduk, escucha el consejo de tu padre, tú, hijo mío, que le confortas el alma. Cuando estés frente a Ansar, aproxímate lo máximo posible, date a conocer, mantente en pie, al verte él se calmará». El Señor se alegró con las palabras de su padre y, habiéndose aproximado, se situó de pie frente a Ansar. Cuando Ansar lo vio, su corazón se llenó de alegría. Él besó sus labios y disipó su tristeza, «Padre mío, no estés mudo, abre tus labios, voy a partir, a conseguir el deseo de tu corazón». Ansar, «No estés mudo, abre tus labios, voy a partir, a conseguir el deseo de tu corazón. ¿Qué varón hasta ahora ha empeñado la lucha por ti? Hijo mío, Tiamat, una mujer, avanzará contra ti en armas. Padre mío y progenitor, estate alegre y contento, vas a pisar prontamente la nuca de Tiamat. Ansar, Padre mío y progenitor, estate alegre y contento, vas a pisar prontamente la nuca de Tiamat. Hijo mío, tú que conoces toda sabiduría, marcha, calma a Tiamat con tu augusto conjuro. Haz avanzar a toda velocidad el carro de guerra de las tormentas, pero, si ella no cede al ataque, vuélvete atrás». El Señor se alegró con las palabras de su Padre y con su corazón exultante le dijo a este, «Señor de los dioses, que fijas el destino de los grandes dioses, si yo, realmente, como vengador tuyo, voy a aterrorizar a Tiamat para salvaros, convoca la asamblea y proclámame un destino trascendente. En la sala de las deliberaciones sentaos alegremente juntos y haz que, en una palabra, en vuestro lugar y sitio, yo determine los destinos, que nada de lo que yo vaya a determinar sea cambiado, y que toda orden proferida por mis labios permanezca irreversible, irrevocable». Tablilla 3 Ansar, entonces, abrió la boca y dirigió estas palabras a Kaka, su mensajero, «Oh Kaka, mi mensajero, que alegras mi corazón, voy a enviarte junto al Akmu y la Kamu. Tú, que sabes juzgar bien y que puedes discurrir, haz venir ante mí a los dioses, mis padres, que todos los dioses avancen hasta acá, que mantengan conversaciones y se sienten para el banquete, que coman su pan y beban su cerveza, que fijen su destino a Marduk, su vengador, vete, parte, Kaka, y preséntate ante ellos y repíteles todo lo que voy a decirte aquí, vuestro hijo, Ansar me ha enviado para exponeros con detalle los dictados de su corazón, Tiamat, la que nos engendró, nos odia, ha tenido consejo y está terriblemente furiosa, y sus dioses, todos, la rodean, aun aquellos que has creado se han ido con ella, apiñados en círculo ante Tiamat, furiosos, conspirando sin cesar noche y día, se preparan para el combate, pataleando y rabiosos, han tenido un consejo para maquinar la guerra, la madre Kubur que había formado todas las cosas, ha acumulado armas irresistibles, ha dado a luz dragones gigantes, de dientes agudos, con mandíbulas despiadadas, ha llenado sus cuerpos de veneno en lugar de sangre, ha revestido de terror a los terribles leviatanes, los ha coronado con unas aureolas, haciéndoles semejantes a los dioses, quien los contempla, ha dicho ella, cae aniquilado de espanto, y una vez lanzados no retroceden jamás, ella ha hecho surgir además hidras, dragones formidables y monstruos marinos, leones colosales, perros furiosos, hombres escorpiones, monstruos agresivos, hombres peces y bisontes gigantescos, blandiendo todos armas despiadadas y sin temer al combate, sus poderes son desmesurados y ellos irresistibles, en total, once conjuntos de monstruos es así como los ha hecho, de entre los dioses, sus primogénitos, que habían tenido consejo con ella, exaltó a Kingu, confiriéndole entre ellos el más alto rango, ir el primero delante del ejército, dirigir el consejo de guerra, reclutar la tropa para el alistamiento, conducir la batalla, la autoridad sobre los combatientes, ella confió todo esto en sus manos y lo instaló en el sitio de honor, diciendo, yo he pronunciado en favor tuyo el conjuro, exaltándote en la asamblea de los dioses, y te he dado todo poder para dirigir a todos los dioses, sé el más grande, sé mi esposo único, que se exalte tu nombre por encima de todos los Anunnaku, y, ella le dio la tablilla de los destinos que sujetó a su pecho, diciéndole, que tu orden sea irrevocable, que tu palabra se realice, tras ser así exaltado Kingu y adquirida la dignidad de la supremacía. Ella decretó a los dioses, sus hijos, este destino, abriendo solamente la boca, apagad el fuego, que vuestro veneno concentrado neutralice la fuerza superior, yo he enviado a Anu, pero no pudo hacerle frente, Nudimud quedó aterrado y se volvió atrás, entonces se adelantó Marduk, el sabio de los dioses, tu hijo, pues su corazón le había empujado a hacer frente a Tiamat, pero me declaró expresamente, si yo, realmente, como vengador tuyo, voy a aterrorizar a Tiamat para salvaros con boca la asamblea y proclámame un destino trascendente, en la sala de las deliberaciones sentaos alegremente juntos y haz que, en una palabra, en vuestro lugar y sitio, yo determine los destinos, que nada de lo que yo vaya a determinar sea cambiado, y que toda orden proferida por mis labios permanezca irreversible, irrevocable. Daos prisa en venir y fijadle pronto vuestro destino para que él vaya a hacer frente a vuestra poderosa enemiga. Se fue Kaka y dirigió sus pasos hacia Lakmu y Lakamu, los dioses, sus padres, ante ellos se prosternó y besó el suelo, después se levantó y, de pie, se dirigió a ellos, vuestro hijo, Ansar, me ha enviado para exponeros con detalle los dictados de su corazón, Tiamat, la que nos engendró, nos odia, ha tenido consejo y está terriblemente furiosa. Y sus dioses, todos, la rodean, aun aquellos que has creado se han ido con ella, apiñados en círculo ante Tiamat, furiosos, conspirando sin cesar noche y día, se preparan para el combate, pataleando rabiosos. Han tenido un consejo para maquinar la guerra. La madre Kubur que había formado todas las cosas, ha acumulado armas irresistibles, ha dado a luz dragones gigantes, de dientes agudos, con mandíbulas despiadadas, ha llenado sus cuerpos de veneno en lugar de sangre, ha revestido de terror a los terribles leviatanes, los ha coronado con unas aureolas, haciéndoles semejantes a los dioses, quien los contempla, ha dicho ella, cae aniquilado de espanto, y una vez lanzados no retroceden jamás. Ella ha hecho surgir además hidras, dragones formidables y monstruos marinos, leones colosales, perros furiosos, hombres escorpiones, monstruos agresivos, hombres peces y bisontes gigantescos, blandiendo todos armas despiadadas y sin temer al combate, sus poderes son desmesurados y ellos irresistibles. En total, once conjuntos de monstruos es así como los ha hecho, de entre los dioses, sus primogénitos, que habían tenido consejo con ella, exaltó a Kingu, confiriéndole entre ellos el más alto rango, ir el primero delante del ejército, dirigir el consejo de guerra, reclutar la tropa para el alistamiento, conducir la batalla, la autoridad sobre los combatientes. Ella confió todo esto en sus manos y lo instaló en el sitio de honor, diciendo, «Yo he pronunciado en favor tuyo el conjuro, exaltándote en la asamblea de los dioses, y te he dado todo poder para dirigir a todos los dioses. Sé el más grande, sé mi esposo único, que se exalte tu nombre por encima de todos los Anunnaku». Y, ella le dio la tablilla de los destinos, que sujetó a su pecho, diciéndole, «Que tu orden sea irrevocable, que tu palabra se realice». Tras ser así exaltado Kingu y adquirida la dignidad de la supremacía, ella decretó a los dioses, sus hijos, «Este destino, abriendo solamente la boca, apagad el fuego, que vuestro veneno concentrado neutralice la fuerza superior». Yo he enviado a Anu, pero no pudo hacerle frente, Nudimud quedó aterrado y se volvió atrás. Entonces se adelantó Marduk, el sabio de los dioses, tu hijo, pues su corazón le había empujado a hacer frente a Tiamat, pero me declaró expresamente, «Si yo, realmente, como vengador tuyo, voy a aterrorizar a Tiamat para salvaros, convoca la asamblea y proclámame un destino trascendente. En la sala de las deliberaciones sentaos alegremente juntos y haz que, en una palabra, en vuestro lugar y sitio, yo determine los destinos, que nada de lo que yo vaya a determinar sea cambiado, y que toda orden proferida por mis labios permanezca irreversible, irrevocable. Daos prisa en venir y fijadle pronto vuestro destino para que él vaya a hacer frente a vuestra poderosa enemiga». Cuando Lakmu y Lakamu oyeron esto, gritaron en alta voz y todos los hijibus se exclamaron agriamente, «¡Qué hostilidad hemos cometido para que ella haya tomado esta decisión! Nosotros ignoramos los manejos de Tiamat, corrieron luego a la desbandada para llegar junto a Ansar, todos los grandes dioses que fijas los destinos, entrados en presencia de Ansar, quedaron llenos de alegría, se besaron unos a otros en su asamblea y tuvieron un conciliábulo y se sentaron para el banquete, comieron su pan festivo y bebieron su cerveza, sus copas de beber llenaron de dulce licor, sorbiendo así la enervante bebida, sintieron sus cuerpos aflojados y sin la menor preocupación se les exaltó su corazón, y para Marduk, su vengador, fijaron así el destino. Tablilla 4. Prepararon para él un trono principesco sobre el que, en presencia de sus padres, se sentó para la soberanía, «Sólo tú, tú eres el más importante entre los grandes dioses, tu destino no tiene igual, tu mandato es como el de Anu, o Marduk, tú eres el más importante entre los grandes dioses, tu destino no tiene igual, tu mandato es como el de Anu, desde este día tus órdenes serán irrevocables, exaltar o rebajar dependerá de tu mano, tu palabra será verdadera, tu mandato infalible, nadie, entre los dioses, traspasará tus límites, y, como nuestros lugares de culto tienen necesidad de un administrador, tú tendrás tu lugar asignado en nuestros santuarios, o Marduk, a ti solo, nuestro vengador, te hemos conferido la realeza sobre la totalidad del universo, cuando te sientes en la asamblea, tu palabra será la suprema y tus armas, infaliblemente, aplastarán a tus enemigos, oh Señor, salva la vida de los que se confían a ti, pero derrama la sangre del Dios que haya concebido el mal, habiendo colocado en medio de ellos una constelación única, dirigieron estas palabras a Marduk, su primogénito, Señor, si tu destino es el primero entre los dioses, ordena que se realicen la desaparición y la reaparición, a una palabra de tu boca que esta constelación desaparezca y a una nueva orden que aparezca intacta, a su palabra, según su orden, la constelación desapareció y a una nueva orden la constelación quedó restaurada, cuando los dioses, sus padres, vieron la eficacia de su palabra, lo saludaron alegremente, sólo Marduk es el rey, y le entregaron el cetro, el trono y la insignia real, bastón, después le dieron el arma sin rival, que lanza a tierra a los enemigos, vete, pues, a cortar la garganta a Tiamat y que los vientos lleven su sangre a lugares secretos, habiendo fijado el destino al Señor, los dioses, sus padres, lo hicieron ir por el camino del éxito y de la dicha, él se construyó un arco y lo destinó a ser su arma, le colocó una flecha y le tensó la cuerda, para blandir su maza la agarró con su derecha y colgó el arco y el carcaja a su costado, dispuso sobre su frente el relámpago y rodeó su cuerpo con ardientes llamas, hizo una red para atrapar en ella a Tiamat, reunió a los cuatro vientos para que nada de ella escapara, el viento del sur, el viento del norte, el viento del este, el viento del oeste, colocó a su costado la red, regalo de su padre Anu, creó además el viento malvado, el huracán, la tempestad, el viento cuádruple, el viento séptuple, el viento devastador, el viento irresistible, habiendo soltado estos vientos, que había creado en número de siete, se lanzaron detrás de él para remover el interior de Tiamat, entonces el señor suscitó el diluvio, su arma poderosa, y montó en el terrorífico carro tempestad irresistible, había enjaezado y uncido a él un tiro de cuatro caballos, el destructor, el implacable, el devastador y el veloz, de abiertas mandíbulas y con dientes cargados de veneno, preparados para la destrucción, ignorantes del cansancio, se hizo colocar a su derecha los terroríficos golpes y el combate, a su izquierda la batalla que elimina los regimientos, como armadura estaba cubierto con una coraza terrorífica y su cabeza estaba cubierta con un horrendo resplandor, el señor avanzó, siguiendo, derecho, por su camino, y se plantó donde se hallaba Tiamat, en sus labios tenía un conjuro y en su puño tenía una planta que extinguía el veneno, en ese momento lo rodearon, los dioses lo rodearon, los dioses, sus padres, lo rodearon, los dioses lo rodearon, habiéndose acercado, el señor escudriñaba las intenciones de Tiamat, y buscaba, también, conocer los planes de Kingu, su esposo, cuando los hubo visto, su reflexión quedó turbada, su voluntad quedó disipada y alterada su capacidad de actuar, igualmente, los dioses, sus aliados, que caminaban a su lado, quedaron perturbados en su espíritu al ver, así, a su campeón y jefe. Sobre él, Tiamat, obstinada, le lanzó un conjuro y con sus labios aquel ser salvaje le profirió mentiras. Su señor, los dioses se levantarán contra ti, ¿es que se han reunido para su provecho o para el tuyo? Entonces el señor, habiendo suscitado el diluvio, su arma poderosa, dirigió estas palabras a Tiamat, que estaba enfurecida, porque presentas externamente buen aire, mientras que tu corazón medita desencadenar el combate, por tu falta tus hijos han huido y ultrajado a sus padres. Y tú, que los has engendrado, rechazas toda piedad. Tú has nombrado a Kingu para ser, tú, esposo, tú lo has instalado indebidamente sobre el trono supremo. Contra Ansar, el rey de los dioses, tú maquinas el mal y, contra, los dioses, mis padres, has confirmado tu perversidad, que se equipe tu ejército, que ciñan sus armas, y acude a mi encuentro para que yo y tú choquemos en combate. Al oír Tiamat estas palabras se puso fuera de sí y perdió su razón. Lanzó un grito en el paroxismo de su furor, de abajo arriba, por todos lados, sus extremidades se agitaron, murmuró entonces sus encantamientos y no cesó de lanzar conjuros. Mientras tanto sus dioses, preparados, para la batalla, afilaban sus armas, y habiéndose acercado Tiamat a Marduk, el más sabio de los dioses, se lanzaron al combate y se enzarzaron en un cuerpo a cuerpo. Pero el señor, desplegando su red, la envolvió con ella, luego soltó contra ella el viento malo, que lo seguía detrás. Y, cuando Tiamat abrió su boca para engullirlo, él hizo penetrar en ella el viento malo para impedirle cerrar sus labios. Entonces todos los vientos furiosamente llenaron su vientre. Y su cuerpo quedó hinchado y su boca desmesuradamente abierta, él disparó su flecha y le atravesó su vientre, cortó su cuerpo por la mitad y le abrió el vientre. Así triunfó de ella, acabando con su vida. Después echó abajo su cadáver y se puso de pie sobre él. Cuando el capitán hubo matado a Tiamat, su ejército se dislocó y su estado mayor se dispersó, y los dioses, sus auxiliares, que caminaban a su lado, temerosos y temblando de terror, volvieron sus espaldas y huyeron para salvar la vida. Pero, rodeados por todos lados, no podían escapar, los encerró y le rompió sus armas, lanzados a la red, quedaron atrapados, encerrados y llenos de lamentos, sufrieron su castigo, prisioneros en la cárcel. Y respecto a las once criaturas, rodeadas de fuerza terrorífica, banda de demonios, que todos la habían acompañado, les puso lazos de nariz y les encadenó los brazos, y a pesar de su fiereza los pisoteó bajo sus pies. A Kingu, el que había sido exaltado de entre ellos, lo abatió e hizo, de él, un dios muerto. Le quitó la tablilla de los destinos, que no le pertenecía, y habiéndola sellado con un sello, la fijó a su pecho. Después que él hubo inmovilizado y aterrado a aquellos malvados, y que hubo abatido a sus adversarios soberbios, y que hubo asegurado la victoria de Ansar sobre sus enemigos y que Marduk, el héroe, hubo realizado el deseo de Nudimut, y que hubo reforzado debidamente su prisión sobre los dioses cautivos, se volvió hacia Tiamat, a la cual había abatido. El señor puso sus pies sobre la parte inferior de Tiamat y con su despiadada maza aplastó su cráneo. Después cortó los conductos de su sangre, que hizo que fueran llevados a lugares secretos por el viento del norte. Al ver esto, sus padres se alegraron gozosos y ellos mismos le llevaron regalos y presentes. Con la cabeza reposada, el señor contemplaba el cadáver de Tiamat, dividió, luego, la carne monstruosa para fabricar maravillas, la partió en dos partes, como si fuera pescado, destinado, al secadero y dispuso de una mitad, que la abovedó a manera de cielo. Echó el cerrojo y puso unos guardianes, mandándoles que no permitieran salir sus aguas. Atravesó después el cielo e inspeccionó sus lugares, para hacer una réplica de Lapsu, la morada de Nudimut. El señor midió las dimensiones de Lapsu, edificó, semejante a él, el gran templo de Lesarra. El gran templo de Lesarra, que edificó así, es como el cielo. A Anu, en Lilia hizo ocupar sus lugares. Tablilla 5. Él preparó sus moradas para los grandes dioses y dispuso en constelaciones las estrellas que son sus imágenes. Determinó el año, delimitando sus secciones, estableció tres estrellas para cada uno de los doce meses. Después de determinar así la duración del año, fijó la estación de Nebiru para definir la cohesión de los astros, y a fin de que ninguno cometa falta o negligencia en su recorrido junto a ella estableció las estaciones de Enlilidea, y abriendo grandes puertas a los dos lados del cielo, puso sólidos cerrojos a la izquierda y a la derecha. En el hígado de Tiamat colocó las regiones superiores del cielo. Hizo brillar a Nanna, a quien confió la noche, y le asignó ser la joya nocturna para determinar los días, cada mes, sin cesar, ponte en marcha con tu disco, al principio del mes ilumina sobre la tierra, luego guarda tus cuernos brillantes para determinar los seis primeros días, al día séptimo tu disco deberá estar en la mitad, en el decimoquinto te pondrás en conjunción con Samás, cada medio mes, y cuando Samás, desde la base del cielo, se dirija hacia ti, con regularidad disminuye, tu disco, y decrece, en el día del oscurecimiento apróxímate a la ruta de Samás, para que en el trigésimo te encuentres, de nuevo, en conjunción con él, y siguiendo este camino, define los presagios, apróxímate para pronunciar las sentencias adivinatorias, que Samás muertes y expolios, en el primer día del año, el año, que el cerrojo de la salida, cuando le hubo asignado el día a Samás y confiado a la guarda de la noche y del día, Marduk reunió la baba de Tiamat y Marduk creó la niebla que asignó a Hadat, habiéndola condensado en nubes la hizo flotar, en el firmamento, el surgir del viento, la caída del aguacero, el vaho de la niebla, el amontonamiento de la espuma de Tiamat, he aquí lo que le asignó en persona y que le hizo tomar a su cargo. Y habiendo dispuesto su cabeza amontonó sobre ella una montaña, en donde abrió una fuente, en la cual, tembló una ola, hizo fluir de sus ojos el Éufrates y el Tigris y tapó sus narices que reservó para las crecidas, sobre sus pechos amontonó las lejanas montañas y dentro de ellas hizo nacer manantiales para que se deslizaran en cascada, retorció su cola y la anudó al gran cable, por debajo del cual el Apsú, dispuso la grupa para sostener el cielo y con la otra mitad techó y fijó la tierra. Rematada así, su, obra, él la equilibró en el interior de Tiamat, después desplegando su red, la desenvolvió por todas partes, formando así una envoltura para el cielo y la tierra, y asegurando perfectamente su cohesión, enseguida determinó las reglas de su buena marcha y agenció los estatutos de funcionamiento, estableció los poderes delegados de los dioses y, con ellos, invistió a Ea. Él tomó la tablilla de los destinos que había quitado a Kingu, y se, la, llevó como un primer regalo de bienvenida para ofrecerla a Anu. En la red de combate que se había colgado al costado llevó ante sus padres a los dioses de la camarilla de, Tiamat, así como a las once criaturas creadas por ella y que él, después que hubo destrozado sus armas y que las ató a sus pies, con ellas hizo unas imágenes que colocó en las puertas del Apsú, que esto sea allí una señal para que nunca se olvide. Cuando los dioses vieron estos se pusieron alegres, al igual que Lakmu y Lakamu, sus padres, todos ellos. Ansar, habiéndole besado, le saludó públicamente como rey, Anu, en Liliea le colmaron de presentes, y Dankina, su madre, lanzó gritos de alegría delante de él. Por sus deseos de felicidad ella le hizo brillar el rostro. A Usmu, que había llevado al secreto los regalos de bienvenida de su madre, le confió la chancillería del Apsú para inspeccionar las salas de la ceremonia. Entonces, todos los ijigu, reunidos, se prosternaron ante él, y cuantos Anunnaku allí había le besaron sus pies. Su asamblea fue unánime para prestarle obediencia. Después, habiéndose levantado, se inclinaron ante él diciendo, He aquí el rey, una vez que los dioses, sus padres, quedaron saciados de su esplendor, Marduk, todavía recubierto con el polvo del enfrentamiento. En el agua, él suavizó su cuerpo con ungüento de cipréside, se revistió con su vestimenta principesca, con su nimbo sobrenatural de la realeza, con la corona terrorífica, levantó su maza y la cogió con su mano derecha, teniendo en su izquierda, puso sobre. A sus pies, ajustó a su costado el cetro del éxito y del acierto, cuando su nimbo sobrenatural y cuando, su, resplandor terrorífico hubo recubierto el absú, que le servía de, estera, instalado como, en la sala del trono, en el santo de los santos, cuantos dioses allí estaban. Lakmu y Lakamu, habiendo abierto sus bocas declararon a los Ijigu, anteriormente Marduk era sólo nuestro querido hijo. Pero ahora es vuestro rey, obedeced sus órdenes. Y, tomando otra vez la palabra, dijeron a todos, su nombre es Lugaldin Merankia, confiad en él. Cuando ellos le habían conferido la realeza a Marduk, pronunciaron a favor la fórmula de la buena fortuna y del éxito, a partir de hoy tú vas a ser el patrón de nuestros santuarios, y todo lo que tú ordenes, nosotros lo cumpliremos. Marduk entonces abrió la boca y tomó la palabra para pronunciar un discurso a los dioses, sus padres, por encima del absú, habitáculo que vosotros ocupáis, en réplica al esarra que yo he edificado para vosotros, pero más abajo, en un emplazamiento del que he consolidado su base, me voy a construir un templo que será mi escogida morada, y en su centro implantaré mi santuario y señalaré mis apartamentos para establecer allí mi reino. Cuando vosotros subáis desde el absú para acudir a la asamblea, allí pasaréis la noche, pues está para recibiros a todos. Cuando vosotros descendáis del cielo para acudir a la asamblea, allí pasaréis la noche, pues está para recibiros a todos, y le pondré por nombre Babilonia, el templo de los grandes dioses. Es allí donde nosotros realizaremos nuestras fiestas, nosotros, los dioses, sus padres, habiéndole oído hablar, plantearon esta cuestión a su primogénito Marduk, sobre todo lo que tus manos han edificado, ¿quién tendrá más autoridad que tú? Sobre esta base que tus manos han edificado, ¿quién tendrá más autoridad que tú? En Babilonia, de la cual tú has pronunciado el nombre, en este puro lugar establece nuestra morada para siempre, que allí mismo se nos traigan nuestras ofrendas cotidianas y que se nos, pero alguien, que nos, realice nuestro trabajo, y que, en este mismo lugar nos haga aprovechar, el fruto, de su labor. Marduk, alegre, respondió lo siguiente a estos dioses que él y a los que, Tiamat inmolada, él había liberado, abrió su boca y su discurso fue soberano y a ellos les dijo. Os serán confiadas vuestras ofrendas cotidianas. Entonces, prosternados ante él, los dioses hablaron, y dijeron a Lugal de Inmeranquia, su señor, anteriormente, el señor no era más que nuestro amado hijo, pero ahora es nuestro rey, sabio y, él, cuyo puro encantamiento nos dio la vida, él, quien el nimbo sobrenatural de la maza y del cetro, que hea, experto en los procedimientos de todas las técnicas, prepare los planes y nosotros, nosotros seremos los operarios. Tablilla 6. Cuando Marduk oyó las palabras de los dioses, su corazón lo empujó a crear maravillas, y abriendo su boca dirige su palabra a ella para comunicarle el plan que había concebido en su corazón, voy a condensar sangre y formar huesos, haré surgir un prototipo humano que se llamará hombre, voy a crear este prototipo, este hombre, para que le sean impuestos los servicios de los dioses y que ellos estén descansados, de nuevo, yo transformaré bellamente su existencia, a fin de que, aunque divididos en dos grupos, sean honrados por igual. Le respondió Ea, dirigiéndole estas palabras con las que le comunicaba su plan para la tranquilidad de los dioses, que me sea entregado uno de sus hermanos, este perecerá para que sean formados los hombres, que los grandes dioses se reúnan, a fin de que el culpable sea entregado, los demás permanecerán sanos y salvos. Marduk, habiendo reunido a los grandes dioses, benevolamente dio sus órdenes y les comunicó su mandato. A lo que decía su boca los dioses prestaron atención, el rey dirigió estas palabras a los Anunnaku, hasta aquí vosotros siempre habéis dicho la verdad, debéis, ahora, pronunciar nada más que palabras verdaderas. ¿Quién fue el que tramó el combate y movió a rebelión a Atiamat y organizó la batalla? Que me sea entregado el que tramó el combate, le impondré su castigo para que vosotros podáis vivir en paz. Los Ijigu, los grandes dioses, le replicaron a él, a Lugaldin Merankia, el soberano de los dioses, su señor, fue Kingu el que tramó el combate y movió a rebelión a Atiamat y organizó la batalla. Le ataron y le mantuvieron cogido delante de Ea, se le infligió su castigo, se le cortó la sangre, y con su sangre, Ea, formó la humanidad, impuso sobre ella el servicio de los dioses, liberando a éstos. Después que Ea, el sabio, hubo formado la humanidad, y que le impuso el servicio a los dioses, esta era una obra que sobrepasa la inteligencia, humana, y si Nudimud la produjo fue gracias a los ingeniosos planes de Marduk Marduk, el rey, repartió a los dioses. A todos los Anunnaku en lo alto y en lo bajo, los asignó a Anu para que guardaran sus instrucciones y estableció, como guardianes, a trescientos en el cielo, y otros tantos para regular el funcionamiento de la tierra. Entre cielo y tierra estableció, pues, seiscientos, cuando hubo distribuido la totalidad de poderes delegados y que hubo repartido sus atribuciones a los Anunnaku del cielo y de la tierra, estos mismos Anunnaku abrieron su boca y dirigieron la palabra a Marduk, su señor, señor, ahora que has decidido nuestra liberación, qué beneficio, como reciprocidad, te presentaremos a ti, pues bien, edifiquemos un santuario, cuyo nombre ha sido pronunciado por ti, tus habitaciones servirán para nuestro descanso, en ellas reposaremos, echemos las bases de este santuario, donde será instalado nuestro diván, cada día que acudamos allí, descansaremos en él, cuando Marduk oyó esto, sus facciones brillaron grandemente como el día, construir, pues, Babilonia, puesto que asumís el trabajo, que sean modelados o en ladrillado, después levantad el santuario. Los Anunnaku cavaron el suelo con sus azadones y durante un año entero modelaron ladrillos, después, cuando llegó el segundo año, levantaron la cima del Esagila, réplica del Apsu, construyeron igualmente la alta torre con gradas de este nuevo Apsu y establecieron allí una morada para Anu, en Lilia, luego, majestuosamente vino a sentarse ante ellos, desde la base del Esarra se podía contemplar sus pináculos, una vez que se hubo hecho la edificación de Lesagila, todos los Anunnaku levantaron allí sus propios santuarios, trescientos y jigu del cielo y seiscientos, con los, del Apsu se reunieron todos allí, el Señor, en el lugar muy augusto que le habían edificado como morada suya, hizo sentar a su banquete a los dioses, sus padres esta es Babilonia, el lugar de vuestra residencia, sed dichosos en ella y saciaos de su regocijo, los grandes dioses tomaron, pues, sus asientos, y poniendo sus grandes copas se quedaron para el banquete, después que hubieron hecho festejos en él y que en el impresionante Esagila hubieron procedido a la oblación, que sus normas les fueron confirmadas, lo mismo que todos sus oficios, y que les hubo distribuido las estaciones del cielo y de la tierra, los cincuenta grandes dioses tomaron sus asientos y los siete dioses del destino se encargaron de las decisiones, el Señor, entonces, presentó su arco, puso esta arma delante de ellos, los dioses, sus padres, contemplaron la red que se había hecho y admiraron cuán maravillosa era la factura del arco y alabaron los altos hechos realizados. Levantándolo Anu, habló en la asamblea de los dioses y tras besar el arco, dijo, «Sí, este es mi hijo», y enumeró los nombres del arco, de la siguiente manera, «Madera larga es el primero, el segundo es victorioso». Su tercer nombre es «Constelación del arco que brilla en el cielo», de la cual determinó su posición entre los astros, sus hermanos. Una vez que Anu hubo decretado los destinos del arco, erigió un trono real que sobrepasó al de los otros dioses, y en medio de la asamblea de los dioses, allí, Anu lo instaló. Los grandes dioses, unánimes, exaltaron los destinos de Arduki y se prosternaron ante él, ellos mismos formularon un juramento de execración, jurando por el agua y el aceite y, poniéndose, la mano, a la altura, del cuello, le otorgaron el ejercer la realeza sobre los dioses, confirmándole, también, el poder absoluto sobre los dioses del cielo y de la tierra». Ansar añadió a sus nombres el de Asayuki, a la mención de este nombre, «Humillémonos, que, cuando abra la boca, los dioses lo escuchen con respeto y que sus órdenes predominen en lo alto y en lo bajo, que sea exaltado, él, nuestro hijo y vengador, que su soberanía sea la más fuerte y que no tenga rival, que ejerza el pastoreo sobre las cabezas negras, sus criaturas, que hasta el fin de los días, sin olvidar, proclamen su gesta, que asegure a sus padres opulentas ofrendas alimenticias, que ejerza para ellos la provisión de su culto y tenga cuidado de sus santuarios, que les haga oler el incienso y que dirija sus conjuros, que haga una réplica en la tierra de lo que ha realizado en el cielo, que enseñe a los cabezas negras a reverenciarle, que las gentes se preocupen de sus dioses y los invoquen, que, ante su palabra, traten con respeto a sus diosas, que aporten las ofrendas alimentarias a sus dioses y diosas y que no olviden ofrecérselas a sus dioses, que hagan brillar su país edificando sus santuarios, y si los cabezas negras están divididos en cuanto a sus dioses, para nosotros, aunque se le pueda llamar con muchos nombres, él será sólo nuestro dios, proclamemos, pues, sus cincuenta nombres, para demostrar la gloria de su persona y parejamente de sus obras, primeramente, Marduk, como Anu, su padre, lo llamó desde su nacimiento, quien provee de pastos y bebida y colma sus establos, quien con el diluvio, su arma, venció a los opresores, quien a los dioses, sus padres, los salvó de la desgracia, y, además, Marutu, porque él brilla y en su resplandeciente luz ellos van y vienen perpetuamente, a la gente que él creó, dotada de aliento, impuso el servicio de los dioses para que éstos pudieran estar a gusto, crear o destruir, liberar o castigar están a su disposición, signo de exclamación abierta no hacen más que contemplarlo, Mardukka, realmente, es el dios que los ha creado, para alegrar el corazón de los Anunnaku y el ocio de los Hijigú, Marutukku, verdaderamente, es el refugio del país, de la ciudad y de sus gentes, que en el futuro las gentes no cesen de alabarle, Marsacusu, que se irrita, pero que razona, furioso, pero que se reprime, ancho es su corazón y su alma todo lo abarca, Lugaldimmerankia, es el nombre con el que lo hemos proclamado en nuestra asamblea, dando así más prestancia a su palabra que a la de los dioses, sus padres, en verdad, él es el señor de todos los dioses del cielo y de la tierra, el rey, a cuya aparición los dioses tienen miedo, arriba y abajo, Nadelugaldimmerankia, es el nombre que le hemos dados como regidor de todos los dioses, quien en el cielo y en la tierra ha restablecido nuestra situación, fuera de la angustia, quien distribuyó sus puestos a los Hijigú y a los Anunnaku, que ante su nombre tiemblen los dioses y se estremezcan en donde se hallen, a Sayuki, tal es el nombre que Ansar, su padre, le confirió, él es verdaderamente la luz de los dioses, su poderoso jefe, quien, de acuerdo con su nombre, es el protector de los dioses y del mundo, y quien en fiero combate individual, salvó nuestra situación de la desgracia, se le ha llamado también a Sayuki Nantila, dios vivificador, que de acuerdo con su propia naturaleza restauró a todos los dioses, sumidos, en perdición, el señor que ha hecho revivir a los dioses muertos por su puro conjuro y que destruye a sus obstinados enemigos, alabemos su valentía, a Sayuki Nantil, según el nombre que se le ha conferido en tercer lugar, el dios puro, purificador de nuestra conducta, Ansar, Lakmu y Lakamu, habiéndole atribuido cada uno de estos tres últimos nombres, manifestaron a los dioses, sus hijos nosotros hemos conferido cada uno de estos tres nombres, como nosotros, proclamadle vosotros con otros nombres, habiendo oído esta orden, los dioses se llenaron de alegría y en la sala de las deliberaciones se comunicaron su consejo, de nuestro hijo, héroe y vengador, de nuestro proveedor, ensalcemos sus nombres nosotros, y sentándose en su asamblea proclamaron sus destinos para que en todas las ceremonias se invoque de él un nombre diferente. Tablilla 7 Asari, que otorgó el cultivo, que estableció el lindero, de los campos, el creador del grano y del cañamo, el que hace crecer la vegetación, Asar Alim, que es importante en la sala del consejo, a donde aporta su opinión, a quien los dioses respetan y que ignora el temor, Asar Alim Nunna, el venerable, luz de sus padres y progenitores, que lleva a cabo los decretos de Anu, en Lilia, el príncipe, él es su proveedor, quien les asigna sus porciones, el, quien, para el bien del país, multiplica la abundancia de los campos, Tutu, el que realiza la renovación, que ha liberado sus santuarios para que estén llenos de ocio, que crea el encantamiento para que los dioses se apacigüen, y que, incluso si ellos se lanzaran con cólera, retrocederían. Verdaderamente, él es el supremo en la asamblea de los dioses, sus padres, ninguno se pude igualar a él entre los dioses. Tut-Ziu-Kinna, vida de la hueste de los dioses, que fundó para los dioses el claro cielo, que se encarga de su existencia y que les asigna sus lugares, que se recuerden sus proezas, inolvidablemente, entre los seres humanos, Tutu-Ziu-Kinna, le, llamaron en tercer lugar, el mantenedor de la purificación, el dios del soplo benefactor, señor que escucha y es benevolente, el que hace nacer la abundancia y la plenitud, que consolida la prosperidad, el que vuelve abundante todo aquello que era escaso, cuya soplo benefactor hemos respirado en la dolorosa desgracia. Que se digan, que se exalten, que se canten sus alabanzas. En cuarto lugar, que la humanidad lo glorifique como Tutu-Agaku, el señor de la encantación pura, que hace revivir a los muertos, que ha tenido compasión de los dioses vencidos, que ha quitado de los dioses hostiles el yugo impuesto a ellos y que para redimirlos creó la humanidad, el misericordioso en cuyo poder está el dar vida, que su gesta permanezca y que no sea olvidada en la boca de los cabezas negras, a los que sus manos han creado. Su boca pronunciará un santo conjuro al llamarle, en quinto lugar, Tutu-Tuku, el que con su santo encantamiento ha expulsado todos los males. Sazu, el conocedor del corazón de los dioses, el escrutador de sus almas, y el que de sus manos no deja escapar a los malhechores, el mantenedor de la asamblea de los dioses, el que alegra sus corazones, su amplia protección humilla a los rebeldes, el que hace triunfar la verdad y extirpa el lenguaje torcido y que discierne, en donde quiera que esté, lo falso y lo verdadero. Seguidamente, que se le glorifique como Sazu Cisi, que impone silencio al rebelde y que ha expulsado el estupor del cuerpo de los dioses, sus padres. En tercer lugar, como Sazu Sukrim, que con el arma extirpa a todos los enemigos, que frustra sus planes y los convierte en viento, que borra a todos los malvados, todos aquellos que iban contra él, que todos los dioses se alegren, que no cesen de aclamarlo como tal. En cuarto lugar, como Sazu Gurrim, que restablece la sumisión a los dioses, sus padres, que extirpa a todos los enemigos y destruye su descendencia, que frustra sus acciones, sin dejar nada de ellas, que este su nombre sea así expresado y pronunciado en el país. En quinto lugar, que se le alabe en el porvenir como Sazu Zakrim, el que destruye a todos sus adversarios y recalcitrantes, el que reintegra a todos los dioses fugitivos a sus santuarios, que permanezca para siempre esta designación suya. Además, en sexto lugar, que se le celebre por todas partes como Sazu Zak Gurrim, el que destruyó, personalmente, cuerpo a cuerpo, a todos los enemigos. En Bilulu, es el señor munifico por naturaleza, el poderoso pastor de los dioses, que instituyó las ofrendas, que fundó e hizo prosperar los lugares de pasto y de agua, que abrió los cursos de agua y distribuyó las aguas fertilizantes, seguidamente, que se le glorifique. Además, como en Bilulu Epadun, el señor de la campiña y de la crecida, el irrigador del universo, el fundador de los surcos, el que establece en pleno desierto la santa agricultura, que represa y regula los canales y delimita los surcos. En tercer lugar, que se le celebre como en Bilulu Bugal, el que vigila los cursos de agua divinos, señor de la abundancia, de la opulencia y de las amplias cosechas, el que instituyó la riqueza y hace rebosar de bienes todos los lugares habitados, el que concedió el trigo e hizo existir el grano, también, en Bilulu Bugal, el que acumula la abundancia para todos los pueblos, que hace llover prosperidad sobre la tierra y hace crecer copiosamente la vegetación. Sir Sir, el que amontonó montañas sobre Tiamat y que con su mano armada se llevó como botín su cadáver, el que vigila la tierra, el verdadero pastor de los hombres, aquel cuya cabellera no es más que plantaciones, campos cultivados y surcos, aquel que en su cólera atravesaba y volvía a atravesar la inmensa Tiamat, cruzaba y volvía a cruzar, como un puente, en lugar de su combate individual con ella, también le llamaron Sir Sir Malak, y que sea así para siempre, siendo Tiamat su barco y él su barquero. Gilim, el que acumula enormes montones en los graneros, el creador de los cereales y de los rebaños, el que garantiza la semilla del país. Gilimma, el que consolida el lazo mutuo de los dioses, el creador del recto derecho, la brida que refrena a los malvados, inaugurando el buen orden. Gilimma, el sublime, el que desvía la inundación y controla la nieve, el que, después de haber consolidado las regiones superiores, ha creado la tierra sobre el agua. Zulum, el que determina los campos a los dioses y que les reparte su producto, les distribuye porciones y ofrendas y cuida de sus santuarios. Mummu, el creador del cielo y de la tierra, el que dirige el camino, como Dios purificador del cielo y de la tierra le llamaron, además, Zulumumu, el que, por su poderío, no tiene otro igual entre los dioses. Jisnumunab, el creador de todos los pueblos, el que hizo las, cuatro, regiones, del mundo, el destructor de los dioses de Tiamat y que hizo a los hombres con alguna cosa de ellos. Lugalabdubur, el rey que frustró las maniobras de Tiamat y le arrancó sus armas, aquel cuyo reino está firmemente implantado. Pagalguetna, el primero de todos los señores, cuyo poder es sublime, el más grande entre los dioses, sus hermanos, soberano de todos ellos. Lugalabduurmak, el rey que constituye la unión entre los dioses, el señor del sublime lugar, el más grande en la sede de la realeza, el más augusto de los dioses. Arranunna, el consejero de Ea, creador de los dioses, sus padres, aquel, a quien por su andar principesco, ningún otro dios puede igualar. Dumuduku, cuya morada pura se renueva en el santo montículo, el hijo del santo montículo, sin quien el rey de la santa capilla no toma ninguna decisión. Lugal Suanna, el rey cuyo poder es sublime entre los dioses, el señor de la fuerza de Anu, aún más importante que la figura de Ansar. Iruga, quien ha hecho prisioneros a todos en el interior de Tiamat, quien ha acumulado toda la sabiduría, el de infinita inteligencia. Ir Kingu, quien hizo prisionero a Kingu en lo más intenso de la batalla, quien organiza los mandatos de todo y establece la soberanía, Kinma, el que gobierna a todos los dioses, el que les da consejos, y a cuyo nombre tiemblan de miedo los dioses, como ante la tormenta. En calidad de Esis Kur se sentará, majestuosamente, en la casa de las plegarias y los dioses llevarán sus presentes ante él, mientras él recibirá su homenaje, ninguno, fuera de él, ha podido crear tales maravillas. Los cuatro, grupos de, cabezas negras son criaturas, aparte de él ningún dios conoce la razón de sus días, Jibil, el que asegura, el desenlace, de la guerra y quien se puso a crear obras maravillosas tras la batalla contra Tiamat, amplia es su sabiduría, él es capaz, inteligente, cuyo corazón insondable no puede llegar a ser comprendido por los dioses. Addu será también su nombre, como tal que recubra el conjunto del cielo y de la tierra, que su rugido beneficioso resuene por encima de la tierra, que evacue, por medio de la lluvia, la sustancia de las nubes y que, aquí, abajo, provea su subsistencia a las gentes. Asaru, el que, como indica su nombre, ha regulado los destinos de los dioses y ha tomado a su cargo a la totalidad de pueblos. Ve Nebiru, él es quien tiene firme los lugares de paso cielo-tierra. Nadie pasa por arriba o por abajo sin solicitárselo, Nebiru es su estrella que brilla en el cielo, allí ella ocupa el polo y los dioses la admiran diciendo, el que, infatigablemente, cruza y vuelve a cruzar por el interior de Tiamat, que Nebiru sea su nombre, puesto que él señorea en el interior. Con este título él organiza la trayectoria de las estrellas en el cielo y pastorea a todos los dioses como a un rebaño, que pueda terraplenar a Tiamat, y que el soplo de ésta se debilite y extinga, que, a lo largo de las futuras generaciones, cuando los días hayan envejecido, ella huya sin que se la retenga y desaparezca para siempre, y porque él creó el cielo y fabricó el infierno su padre Enlil le confirió, además, el nombre de Enkurkur, tales son los nombres, uno tras otro, que proclamaron los Ijigu, cuando Ea los hubo oído, su corazón se alegró, y dijo, aquel de quien sus padres han glorificado sus nombres. Que su nombre, tanto para él como para mí, sea igualmente Ea, que tenga poder de promover todos mis ritos y que lleve a cabo él mismo la totalidad de mis decretos. Que haya memoria de ellos y que los ancianos los expongan, que el sabio y el experto los mediten igualmente, que el padre, repitiéndolos, los inculque a sus hijos, que el pastor y el guardián del pueblo adquieran la inteligencia para que, exentos de toda tibieza hacia Marduk, el Enlil de los dioses, su reino prospere y que ellos mismos permanezcan sanos y salvos. Duradera es la palabra, de Marduk, inmutable su orden, ningún dios puede cambiar aquello que sale de su boca. Si se obstina en lanzar una mirada malévola, en su cólera ningún dios puede afrontar su furor. Su corazón es insondable, inmenso es su espíritu. El pecador y el delincuente están delante de él, tal es la revelación que un antepasado, ante quien se le había expuesto, fijó y dispuso por escrito para enseñarla a la posteridad. Las proezas de Marduk, que creó a los dioses y Jigu, que se la recite pronunciando su nombre y que salmodie el canto de Marduk, quien, después de haber abatido a Tiamat, recibió el poder soberano. Gracias. 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 Gracias.